La hermandad de Jesús de Marchena continúa con sus actividades en torno a su titular, María Santísima de las Lágrimas, iniciadas el pasado fin de semana con la presentación de la obra pictórica de la Virgen Obra de Nolasco Alcántara Madroñal. Será así este fin de semana cuando tenga lugar la veneración a dicha imagen, el viernes y sábado, tras la Eucaristía de las siete y media y el domingo a partir de las diez y media, antes de la misa y después del Rosario que comenzará a las diez. Por su parte, el séptimo Encuentro Mariano de la Juventud será el sábado 27, dando inicio desde San Miguel a las nueve de la mañana donde se procederá a la recepción de credenciales para llegar a Santa Olalla a media mañana donde se celebrará la misa a las doce y media y tras la cual habrá un almuerzo de convivencia. En este encuentro también participará la hermandad del Rocío de Marchena. La ruta contempla un total de unos seis kilómetros de ida y unos cinco de vuelta. En su camino de ida habrá visitas a la Virgen del Rocío en San Sebastián, así como a la Virgen de la Milagrosa en su capilla. Además, durante el paseo ya por el campo y en la zona del Olivo Rueda, el Taller Verde dará una pequeña charla sobre el mismo. También, en Santa Olalla, habrá una pequeña explicación histórica de dicha construcción por parte de Manuel Guisado Torres. La llegada está prevista a San Miguel a las seis de la tarde. Si desean participar en el encuentro, pueden contactar con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno.